Si pudiéramos decir todo, si pudiéramos darnos todo, si supiéramos hoy qué hacer, para mí esta vieja herida, los gobiernos y sus mentiras, y el gol bajo mi pie. No sé, no sé, no sé qué es lo que hacer, si bien, si mal, igual todo de la ley. No sé, no sé, no sé qué es lo que hacer, si bien, si mal, igual todo de la ley. Esta noche queremos vivir, hoy odiaremos todas sus lejas, hoy odiaremos todas las malas. ¡Viva! Las cristalas se traen al fuego, nuestras armas van al infierno, hoy libero el sol en el final. No sé, no sé, no sé qué es lo que hacer, si bien, si mal, igual todo de la ley. No sé, no sé, no sé qué es lo que hacer, si bien, si mal, igual todo de la ley. ¡Viva! 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 ¡Gracias! No sé, no sé, no sé qué es lo que hacer Si bien, si mal, igual no le daré No sé, no sé, no sé qué es lo que hacer Si bien, si mal, igual no le daré ¡Gracias!